Esta es la garnacha perfecta en su máxima expresión, no puedo expresarles la emoción que siento. Amaradas amigos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Teníamos una deuda que saldar con esta ciudad, con este lugar. Ya habíamos venido hace un tiempo, les vamos a dejar los videos que grabamos en esta ocasión por acá, pero faltaron muchos lugares y muchas cosas que comer. Por eso después de regresar de Chihuahua, el estado grande, ahora estamos más al centro del país. Hoy vamos a conocer y vamos a comer en la ciudad de Puebla. Siempre que vengo por acá a Puebla, siento que este lugar tiene algo mágico, tiene una muy buena actitud por la talavera, por el ambiente que se siente, hay mucho ambiente familiar, los parques siempre están llenos, gente tomando fotos y obviamente la arquitectura como este edificio que está aquí atrás mío. Así que si tienen la oportunidad, además de comer, se la van a pasar increíble aquí en Puebla. Pero bueno, ustedes saben que nosotros venimos aquí a comer comida típica. Para muchos esto podría ser una quesadilla, una empanada, un machete tal vez, pero no. Si estamos en Puebla, esto es un molote. El ejemplo de que la harina de trigo y la de maíz se combinan a la perfección. Abundante en tamaño, pero también en su relleno. Que si quieres verte conservador, va de tinga, aunque también puede ir de lo que más tú quieras. Clásico antojito poblano, donde quiera que vayas, en cualquier parte lo vas a encontrar. Tarde, tarde, noche, usualmente es como se consumen estos. Pero nosotros los escogimos para desayunar, comer a mediodía aproximadamente, porque también se antoja. Obviamente, si queremos comerlo al estilo poblano, tenemos que ponerle su respectiva crema y la salsita de la elección. Que si se dan cuenta, es un poquito más líquida para que abrace mejor a la masa y combine. Pero bueno, hay que aprovecharlo que si no se va a enfriar esta primera mordida. Quiero creer que va a ser pura masita y esta parte crujiente, así que que truene. Está fascinante como la masa toma esta personalidad tan de dualidad. Porque tiene la parte donde está el relleno súper suave. Pero esta parte de la orilla que bien les había dicho, súper crujiente por la temperatura del aceite. Y también por la misma naturalidad de la masa. Se mezcla harina de maíz con harina de trigo. Y por eso cuando tú le muertes sientes, hasta cierto punto, pastosito. No sé si me da a entender, pero sabe increíble. Y eso que todavía no nos ha tocado el relleno. Ahora sí les puedo decir que nos lo pedimos de tinga. Pero no cualquier tinga. Otra mordida y les enseño lo que hay. Y aquí es muy interesante, como en muchos de los lugares que me ha tocado comer tinga de pollo. O tinga de res también en Puebla. La tinga como base es la cebolla, el chipotle y las hierbas de aroma. Pero si tú la quieres de pollo o de res, la puedes coger al momento. Porque ellos ponen la proteína hasta después. Eso sí no me había tocado en ningún lugar. Especialmente viniendo a la Ciudad de México. Donde cuando pides tinga de pollo, pues ya está todo revuelto. Acá también está muy interesante. Que el saborcito de la tinga es hasta cierto punto dulce. Por el tipo de preparación del chipotle y por el amor que se le tiene en esta zona del país. Qué antojito tan chido como para empezar, para rejuvenecer y para poder tener la energía adecuada para todo el día. Por eso les dije que al mediodía también aplico un bolote. Qué sabor tan único. Suave, dulce, aromático. Una presencia increíble de las dos masas, de las dos harinas. Esto sí es algo muy, pero muy distintivo. Especialmente por el lugar en que lo estamos comiendo. Escuchen nada más, así debe oírse un buen molote. Perfecta textura, por fuera y por dentro. Y solo por el beneficio y para el goce de las personas que estén viendo este video, nos pedimos uno más. No crean porque tenemos hambre, sino para que también conozcan otro guisado que puede llevar el molote. En este caso, el huitlacoche con quesito. Este hay un beneficio muy grande en el sentido que lo podemos agarrar, podemos sentir la masa. Ya escucharon cómo suena. Y esta combinación de lo saladito que es el guislacoche con un sabor tan único que solo se consigue en este hongo con la salsita roja que aquí sí le pusimos porque es la de chipotle. Creo que es el final perfecto para este lugar. Así que vámonos a lo que sigue. ¿Qué puede ser más típico de Puebla que la talavera y su gran variedad de dulces típicos? Estamos en este lugar llamado Selecto Charito que tienen ambas cosas a una cantidad industrial. Estoy demasiado sorprendido porque podemos encontrar muchísima talavera para decoración, para la cocina, platos y los dulces ni hablar. Está lo más clásico como las galletitas Santa Clara, como los camotes y otras variedades que no son tan poblanas pero que también las hacen a la perfección. Neta que este lugar es como para venirte a surtir para la familia, para ti mismo, para tu negocio. Está sorprendente. Todo muy colorido, todo muy bien acomodado. Yo creo que vamos a comprar muchísimo para regalar y pues también para probar porque de eso se trata también. Bien, oigan muy amablemente tanto Estefanía como el señor Raúl, las personas que atienden en este lugar nos dijeron si vas a probar los dulces tienes que probar esto que es el mollete. Este postre es muy tradicional y empieza desde la temporada del Día del Padre hasta los últimos días o mejor dicho cuando empieza el 15, 16 de septiembre para que se come con tu chilito en nogada. Esto es un dulce que grita Puebla por todos lados. Así que vamos a probarlo y aprovechar esta oportunidad. ¡Uy! ¡Oh caray! Esto es una bomba dulce pero de esas bombas que disfrutas porque tiene digamos que tonos dulces en distintas capas. La de la pepita se mantiene muy neutral pero después entras al coco rallado con el vinito. Da un empujón por el alcohol en vinado. ¡Qué postre tan interesante! Nunca me hubiera esperado encontrar esto aquí en Puebla. Eso es lo bueno de viajar y perderle el miedo a todo lo nuevo que nos ofrezcan. Este cachito si hay que hacerlo valer. Una mezcla de pan, dulce, azúcar. Súper interesante. Pero el pan se mantiene con esta textura sin volverse aguado. ¡Qué loco está este postre! Muy buen mollete, una muy buena experiencia. Oigan, aportación especial a este dulce de piñón que está hecho con la leche quemadita como si fuera un macarrón. Pero vean la cantidad de piñón que le ponen. Este sí, es un dulce caro y se aprovecha. ¡Qué belleza de dulce! Creo que cuando piensas en Puebla, cuando piensas en comida, se te viene a la cabeza este antojito. Pero no se te viene a la cabeza este tamaño. ¡Vamos a comer semita! El sándwich más típico del estado, que sí o sí, va con quesillo, vegetales, pápalo y tu proteína de preferencia. Gigantes, atiborradas y bien servidas. Si no, no son semitas poblanas. La cámara no le hace justicia para nada a esta sema. No es semita, es sema. Son como unos 23, 24 centímetros de diámetro, considerando que es el pan, la cantidad de quesillo y la milanesa tamaño jumbo. Es como una oreja de elefante. Y vean, o sea, realmente es todo el plato, la circunferencia completa. Nos la partieron porque aquí es la forma clásica. Como es tan grande, es un poco complicada comérsela completa. Ahí algunos se la comen completa y se la saben comer completa, pero aquí la preferimos partida. Para que se vea por en medio todo lo que tiene, especialmente estos colores. Que este rojo es por lo que venimos aquí. Las hermosas y tradicionales rajas con huevo. Y obviamente se me estaba pasando como se me pasó el hermoso pápalo. Así que hay que morderle y que todo esto se unifique. Dios mío, vamos a ver cómo le mordemos. Aprovechito. Esta semita, como cualquier otra semita, tienes que tomarte el tiempo adecuado para poder morder. No tanto por la cuestión de que es grande, eso interfiere. Pero el pan, para los que no han probado nunca una semita, es un tanto duro. Esta mezcla de que esté duro, de que se pegue un poquito al paladar y te raspe, que también es, creo, cosa interesante y que atrapa muchísimo, por lo menos en mi caso. Aquí se ve, así se siente y así sabe. El queso es de muy buena calidad. Se nota que es un queso fresco. Aparte yo soy súper agradecido cuando te lo deshebran de esta manera delgadito. Para que puedas tener como un mejor baladeo, como que se saboree mejor. No dejemos de lado también el pápalo. Creo que es parte esencial y hasta podría decir que una semita sin pápalo no es semita. Hay muchas personas que no les gusta por esto de que te hace repetir, porque cae pesado. Pero yo creo que eso es lo bueno del pápalo y es una hierba que se tiene que seguir consumiendo porque si no va a desaparecer. Entre más pasan los años, menos la encuentro en taquerías. Así que cada que puedo y tengo la oportunidad de comerme una semita, siempre les digo, échenle el extra de pápalo. Justo esta mordida por la parte de medio, donde hay un poquito menos de queso, entre comillas, son donde se percibe mejor el pápalo, se percibe mejor el sabor de las rajas con huevo, que tienen una presencia pues bastante granjera, hogareña, porque la textura de la rajita se mantiene muy bien equilibrada con el huevo suavecito, esponjoso. Y aparte de que el pápalo esté recubriendo todo esto, a mí me encanta. Esto es toda una locura. Las semitas, Lupita, son una cosa que tienen que venir a probar, sí o sí estén de vacaciones, estén de paso, estén de trabajo. Y yo, como estoy aquí trabajando de vacaciones y de paso, pues le voy a morder, cómo no. Y estamos comiendo infaltables clásicos de la ciudad de Puebla, creo que esto, una buena paletita de la Mari Barragán no podía faltar. Yo elegí esta de agua de mandarina, pero he visto que tienen hasta flotantes, paletas de crema, alguna que otra cosa ahí medio interesante. Y qué mejor que pedirla y venirse aquí a sentar con todo el rayo del sol, como está saliendo en una banca, disfrutando del clima y con esta energía de sábado, de domingo con familia. Vamos a acabarnos esto porque todavía nos queda mucha comida clásica. Y vámonos. Uy, dulcecita, fresca, perfecta para este solazo, esta re solana. Por esto estoy viviendo, amigos, por este tipo de antojitos tardenocheros, como la chalupa poblana. Tortilla bañada, sumergida, salpicada de manteca de cerdo con salsa verde o roja, que al contacto con el comal, genera la garnacha poblana por excelencia. Ah, y eso sí, con su pesito de carne de separada para coronar. Esta es la garnacha perfecta en su máxima expresión. No puedo expresarles la emoción que siento desde que llegué y empecé a oler el carbón y la manteca a tres o cuatro cuadras. Me emocioné bastante. Creo que no me había emocionado así en mucho, mucho tiempo. Y es que les platico, la chalupa guarda un lugar muy especial en el corazón y en la panza, evidentemente, de todas las personas que visitan Puebla. Pero la diferencia está en el manejo, obviamente, de la tortilla con la manteca y con la cucharita especial. Si se dan cuenta, es pequeña para que cuando se voltee, tenga delicadeza la persona para que no se vayan a romper. Pero bueno, creo que estoy hablando mucho, me estoy emocionando. Vamos a comer porque de esto se trata. ¿Cómo les explico? Que esto, aunque suene a lo más sencillo del planeta, es la comida perfecta de cualquier mexicano, de cualquier poblano. Sí, yo sé que puede que no suene que tiene gran ciencia la chalupa poblana, pero como les mencionaba en un principio, el manejo es la clave. Y creo que aquí, este lugar de muchísimos años, con mucha gente, a esta hora, habla por sí solo. Pero, qué buen antojito acabamos de descubrir. Y miren, estos que están por en medio, ya no están tan crujientes, porque pues obviamente, mientras uno va hablando, se van haciendo suaves, pero igual aprovecha uno. Y un solo bocado. Es lo interesante, aparte, que se mezclen las dos salsas, que la primera vaya bajando, penetrando por el maíz, con la manteca, hasta llegar hasta la alza roja, o como sea. Si pides verde hasta arriba, si pides roja en medio, lo que sea va a ser bueno. Acá este compa, me siento mal por él, porque no se puede echar su chalupa, y eso que está aquí todos los días de la semana, todos los días del año. Pero miren, antojándolo, nosotros a él y a ustedes estoy seguro, aunque se rompa. La decisión está en uno mismo. Ya si eres del equipo que te gustan las cosas más crujientes, que truenen, o si te gustan las cosas más masuditas, que las puedas chopear, como les he dicho en otros videos. Pero aquí, yo sí creo que vale más la pena que las pidan, que se tarden un poquitito más en la cocción de la manteca, para que tengan esa textura, para que tengan esta presencia, y la salsa se convierta en esto que les estoy diciendo, de las partes quemaditas. Ahí está, lo que ustedes quieran elegir, se los pongo en la mesa, pero yo creo que sí conviene más una que otra. Como pueden ver, traigo otra playera. Este es otro día, tuvimos que regresar por otra orden de chalupas, pero también por un chile atole, que no les habíamos dicho, lo venden al lado, la hija de la señora, y esto básicamente es un atole, una especie de atole de salsa verde, que lleva esquites y se prepara de esta manera, mayonesa, queso y chilito del que pica. Vámonos, así es la consistencia, y así saben. Así como se lo están imaginando en sabor, así sabe. Una combinación bien única, pero bien especial, y sobre todo rica. Molotes, semitas, dulces típicos, helados y chalupas. Si con esto nos está recibiendo Puebla, los siguientes videos, neta, no quiero ni pensar lo que nos van a poner en la mesa. Estén atentos porque este viaje se viene con todo y vamos a subir unos cuantos kilitos. Recuerden que toda la información, las direcciones y todo lo que tienen que saber para venir aquí a comer a Puebla, se los vamos a dejar en la parte de la información, de la descripción. Y si tienen más recomendaciones, póngalas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales, si no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y comenten. Aquí yo sé que está muy, 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 pero muy difícil, que fue lo que más se les antojó, porque la neta, si de algo tienen que estar orgullosos los poblanos y las poblanas, es de su comida. Ahora sí, nos vemos en el próximo de la garnacha. Y vamos a seguir comiendo chalupas, porque yo creo que así me voy a echar unas 3, 4 redes más. Conce que les estoy diciendo, les estoy anticipando que tienen que venirse con un antiácido, porque como se hace con manteca y se van a comer más de una orden, estoy seguro, porque yo me voy a comer unas 4. Ahí para que le piensen, pero esto es lo bueno, no le piensen mucho, es más, olviden lo que les acabo de mostrar.